Ayer ya se realizó la reunión previa y de esto vamos a hablar con el Secretario del Cuerpo, está en línea Marcelo González. Marcelo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal Andrea? Bueno, tus compañeros y la gran audiencia. Marcelo, bueno, contanos cómo está compuesto el orden del día, qué es lo que se espera para la sesión de mañana. Bueno, el orden del día tiene 33 puntos, la sesión se va a realizar el día de mañana a las 19 horas y previo a eso se va a reunir la Comisión de Labor Deliberativa a partir de las 10 y media de la mañana para tratar a este orden del día que tiene 33 puntos, tiene tres actas que se van a poner a consideración del cuerpo, la del 1 de agosto, la del 17 de agosto y la del 19 de agosto. Luego vamos a pasar al punto número 2, que es donde la concejal Felicitas de Carvarela solicita licencia, y el punto número 3 es el decreto otorgando incremento de sueldos en el Honorable Consejo Deliberante, es el aumento que dispuso el señor Intendente Municipal. Y... Hola. Sí, sí, te escucho, perfecto. Ah, va bien, Ruito. Bueno, y después hay notas oficiales, hay ocho notas oficiales que se van a poner a consideración también del cuerpo, que son, algunos son expedientes que ya han bajado al Departamento Ejecutivo, vuelven a subir para tomar conocimiento, otros expedientes son, hay uno que es del Tribunal de Cuentas donde eleva la memoria general anual 2015, son expedientes que son tratados, algunos en comisión, y otros que ya vuelven del Departamento Ejecutivo. Una vez finalizado eso, pasamos a los proyectos de bloque político, donde hay un, dos, cuatro, seis, ocho, nueve proyectos que cada uno de los integrantes del bloque van a exponer de acuerdo a lo que han presentado, y una vez finalizado eso, vamos a pasar a los dictámenes de la comisión, hay trece dictámenes de la comisión de labor, perdón, de legislación general, que se ha reunido y ha dictaminado, como bien lo decía, trece puntos, trece expedientes. Bien. Dentro de los temas a tratar, y como decimos siempre, de acuerdo a la experiencia, más allá de lo que se ve en el desarrollo de la sesión, ¿hay temas de debate? De las dictámenes de la comisión de los trece, hay uno que tiene dos dictámenes, que es el punto número treinta y tres, en el cual es un proyecto de resolución presentado por el bloque de frente, para la victoria del Partido Justicialista, donde expresa preocupación por la resolución del juez federal, Claudio Bonadio, de incinerar 60.000 Moisés del Plan Cunita, eso tiene dos dictámenes, y los demás, es por unanimidad, así que no va a haber debate ahí, a no ser que haya algún que otro debate, en algún tratamiento sobre tabla, de algún proyecto, que se haya entregado por parte de los bloques. Bien, bien. Esto se va a saber mañana, una vez que finalice la reunión de labor deliberativa, ¿no? Seguro. ¿Los temas que se aborden en los proyectos presentados, tienen que ver con temas controvertidos? En gran mayoría hay de obra, de pavimentación, de estancamientos en las obras, de alquileres de dependencia, en general van rondando eso, de programas, de cadáver de interés legislativo, proyectos de ordenanzas, está medio en una mezcla de varios temas. Pero nada, digamos que puede llegar a generar ningún tipo de debate, digo, más allá de un informe o algo. Puede llegar a haber que un algún que otro debate, pero bueno, siempre en los términos que se vienen realizando, ¿no? Seguro. Cada cual defiende su opinión. Seguro. Marcelo, bueno, te agradecemos muchísimo por anticiparnos este orden del día, que vamos a estar, como siempre, transmitiendo mañana, en vivo y en directo desde las 19. Lo estaremos esperando, y muchas gracias a ustedes, como siempre, por llamar, y bueno, un saludo a todos, todo bien.